Aquino, desbanea el random número 357, me está diciendo aquí. Dale, Motta, ya escucharon. Hola, Lau, ¿cómo estás? Aquino, a mí también me están escribiendo en mi chat que si por favor puedes desbanearlos. Me pasaron una lista de 14 nombres. Por favor, Aquino, que ya no pongas el modo subs, Aquino. Ah, sí, y que aparte saludes a tres personas aquí también. A mí también me gusta cuando suben clips de Minecraft míos. Todos los comentarios sean que Aquino reaccione a este comentario. Aquino, también me da mucha risa que subí un blog de México, tú lo reaccionaste y ese tiene más visitas que el mío. ¿Me ayudas? ¡Uh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, no! También los quiero, amigo, yo también los quiero.